Buscar y destruir. Defiendan los objetivos. Atención, reconocimiento con UAV a la espera. La línea de ayuda listo, indiquen dónde lo quieren. Muy bien, prepárense para la siguiente ronda. Tenemos la bomba. Paquete de misil predictor listo. Tenemos el lugar a la bomba. El tiempo se acaba. La bomba está colocada. Último en pie, consíganlo. Es actuada. Último en pie, consíganlo. Reconocimiento con UAV a la espera. Repito, reconocimiento con UAV a la espera. UAV en línea. Bien, Delta. Pre... ¡Blanco Neutralizado! ¡Aaah! ¡Blanco Neutralizado! La bomba está colocada Todo depende de usted, termine la misión Reconocimiento con WV listo Desactivado